No se da ni cuenta que cuando la miro por no de la tarde me guardo un suspiro que mi amor callado se enciende con verla que diera la vida para poseerla No se da ni cuenta que brillan mis ojos que tiemblo a su lado hasta me sonrojo que ella es el motivo que a mi amor despierta que ella es mi delirio y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella tan lejos, tan lejos de la realidad que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella tan lejos, tan lejos de la realidad que no espero nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta que siempre ha tenido los miles de besos que no me ha pedido que en mis noches tristes desiertas de sueño que en loco deseo me siento su dueño No se da ni cuenta que ya la he tomado que ella ha sido mía sin haberla amado que su alma fría la que me atormenta que ve que me muero y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella tan lejos, tan lejos de la realidad que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella tan lejos, tan lejos de la realidad que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella tan lejos, tan lejos de la realidad que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella que no espero nunca poderla alcanzar que la vea igual que una estrella